Algunos eligen el camino de la tranquilidad, mientras que el gobierno opta por el de la transformación. Así se expresó Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social, al inaugurar el auditorio Néstor Carlos Kirchner en Lomas de Zamora. Este salón, auditorio, presidente de la nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, de manos de la señora ministra... Néstor era un argentino orgulloso de su patria. Y siempre nos instó a todos y a todas a trabajar por una mejor calidad de vida. No estaba en sus manos el bajar los brazos. Su mente, su pasión, su convicción, la transmitió de tal manera que yo hoy siento que más allá del dolor, como decís vos, ha logrado una síntesis en nuestro pueblo que transforma este dolor en fervor, en ganas, en fuerza. Y lo sentimos de tal manera, porque yo los veo en sus ojos, los veo como asienten con la cabeza. Nos han transmitido una fuerza que la tenemos que recrear todos los días. La Argentina, nuestra patria, se lo merece. Las convicciones no se pierden. Si cada vez que se hace algo, como en este caso, las distintas transformaciones, las modificaciones que se hicieron en este hospital, se hacen porque hay amor al ser humano, porque hay compromiso con el otro, porque hay vocación con el otro. Y ese es el camino que no hay que dejar nunca.